Bloqueo. Tomad las zonas objetivo y defendedlas para ganar. Las zonas están marcadas en el mapa táctico. En marcha. Esperad a las nuevas zonas. Enemigo desciende en la zona. Zonas habilitadas. Vuelves al combate. ¡A por ellos! Llega un soldado enemigo. El pedal respliegue. Zona de alto valor activada. Rasteando posiciones de los superadores en cabeza. Descienden enemigos sobre la zona. Cuidado. Rasteando posiciones de los superadores. Rasteando posiciones de los superadores en cabeza. Las zonas se renovarán en 15 segundos. Aquí vuelves. Es hora de vengarte. Rasteando posiciones de los superadores en cabeza. Llega un soldado enemigo. Rasteando posiciones de los superadores en cabeza. Nuevas zonas habilitadas. Rasteando posiciones de los superadores en cabeza. 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 Rasteando posiciones de los superadores. Rasteando posiciones de los superadores en cabeza. Rasteando posiciones de los superadores en cabeza. ¡Gracias! Llega un soldado enemigo Las ruedas se reubinarán pronto Zonas objetivo actualizadas ¡Aseguradlas! ¡Acienden enemigos sobre la zona! ¡Cuidado! Nuevas zonas disponibles en breve ¡Preparaos! Nuevas zonas listas para la captura Tienes otra oportunidad No te desperriges Enemigo desciende en la zona Prepárate, te redespliegas Zona de alto valor localizada Llega un soldado enemigo Zona asegurada Estamos atacando la zona Estamos disputando la zona Quedan 15 segundos La zona es vuestra ¡Defendedla! A un pelotón enemigo le queda la mitad para ganar Tomad el control Nuevas zonas identificadas ¡Tomadlas! Descienden enemigos sobre la zona ¡Cuidado! Nuevas zonas en camino Nuevas zonas en camino Zonas activadas ¡ specification! Vamos a devolverte al frente Vamos allá Enemigo desciende en la zona Toca vengarse, vas a redesplegarte Zona de alto valor identificada, tomadla para conseguir puntos más rápido Estamos atacando la zona Vuelves al combate, a por ellos Matado Llega un soldado enemigo 15 segundos para reubicar las zonas Zonas trasladadas, poneos en marcha Espera al redespliegue Esperad a las nuevas zonas Descienden enemigos sobre la zona Cuidado Zonas habilitadas Controlamos la zona Controlamos la zona Enemigo desciende en la zona Estamos disculpando la zona Controlamos la zona Aquí vuelves, es hora de vengarte Zona de alto valor localizada Descienden enemigos sobre la zona Cuidado Cuidado Controlamos la zona Última oportunidad Controla de esas zonas Las zonas se reubicarán pronto No roga Ahora todas las zonas valen más Atención, el enemigo está a punto de ganar Llega un soldado enemigo La zona es nuestra Defenderla Zona asegurada Controlamos la zona Estamos atacando la zona Controlamos la zona Atención, el enemigo está en la zona Zona asegurada Y estamos atacando la zona Y estamos atacando la zona Ufff La zona es nuestra Defenderla Enemigo desciende en la zona Enemigo desciende en la zona Y nosisha Atención, la zona es nuestra Y es en el Daiый del